Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptodemy y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la Elipal Titan y de la nueva que han sacado, la Titan Mini. Voy a hacer una comparativa entre las dos, pero antes quiero deciros que hoy voy a decir el ganador de la Ledger Nano S Plus del sorteo que anuncié, pues eso, tomará más o menos dos semanas y que hoy por fin vamos a desvelar quién es el ganador, lo haremos juntos y el ganador, pues bueno, luego me pondré en contacto con él para que me mande la dirección y si está en España, porque si no me sale más caro el collar que el perro, le mandaré esta Ledger Nano S Plus. Dicho esto, quiero comentaros que Elipal me mandó el otro día un correo electrónico, este justamente que tenéis aquí, y me dice bueno Iñaki y tal, finalmente hemos sido capaces de enviar Titan Mini a nuestros VIP Porners y tú eres nuestra prioridad. Pues oye, muchas gracias Grace. Y me dicen también que estamos esperando de tu parte un maravilloso vídeo, eso lo vais a tener, y además que compartas tus opiniones objetivas. Y ya saben los de Elipal y ya sabéis vosotros lo objetivo que fui, por ejemplo, entre Elipal y Safepal, ¿de acuerdo? Fue un vídeo que os lo dejo justamente ahí, en el que comparaba estas dos Airgave billeteras, Hyperwallet, porque las dos se diferencian del resto del mercado en que no tienen ningún tipo de conectividad a través de cable, ni de wifi, ni de bluetooth, ni nada, con lo cual las hace aún más seguras que una Ledger o que un Trezor o cualquier otra de las billeteras que hay en el mercado. Así que pues, os voy a enseñar el nuevo Titan, Elipal Titan Mini, y si os parece voy a abrirla y os voy a enseñar un poquito cómo es y la voy a comparar con la otra Titan que también me regalaron. Pues bien, si abrimos la caja de Elipal, la verdad que la caja está mucho más chula que la otra de la Titan, vemos que es súper pequeña, es mucho más pequeña, no, súper, es mucho más pequeña que la otra, fijaros. La otra se parece más a un móvil, ¿vale? Y esta se parece más pues como un móvil más de estos que están haciendo ahora, más pequeñitos, cuadraditos, ¿vale? Pero básicamente son muy parecidas. En cuanto al material, las dos son de aluminio, las dos se ven bien hechas, que es una de las cosas que más me había gustado de la Elipal respecto, por ejemplo, una SafePal, ¿vale? Y os voy a enseñar que también tiene otras cosas, como por ejemplo esto, ¿vale? Que me gusta bastante. Es el adaptador que en la Elipal normal, en la Titan normal, era este cacharraco, que encima era de plástico, ¿vale? Que es como una peana, que a veces se caía un poco. La verdad que, bueno, aquí se metía la tarjeta Mini SDK o Micro SDK, que casi no puedo sacar porque no tengo uñas. Y en esta creo que lo han conseguido mucho mejor, ¿vale? Ha sido mucho más pequeño, compacto, va con imanes. Tienes aquí para meter, esta sí que la puedo sacar, la microtarjeta esta SD, que es donde le metes la información para después actualizar la billetera. Y además, pues bueno, ves que no tiene ningún contacto en ningún momento con ningún puerto. Fíjate que no tiene absolutamente ningún puerto. Tiene esto, para lo que se utiliza esto, y ya está. Aquí estará incorporada la información de la actualización. Se enchufa a la corriente, por ejemplo, de la pared, o sea, ni siquiera un ordenador. Y con esto se actualiza, es decir, es que es totalmente AirCept. Entonces, lo que os he preparado, básicamente, es una comparativa. He estado mirando en YouTube y fijaros una cosa. Como veis, han estado enviando emails de promoción de la Mini, de la Titan Mini, y lo que se están haciendo son mucho tema de unboxing y demás. Yo no voy a haceros el unboxing, ya tenéis 18 vídeos aquí, y lo que he visto es que ninguno realmente está hablando de compararlo con el Titan normal y corriente. El Titan primero que salió, la Elipal Titan, la normal. Y ese es el vídeo que voy a hacer yo. Así que os he preparado una lucha de Titanes. Y en esta lucha de Titanes voy a comparar la Elipal Titan con la Elipal Titan Mini. Porque son tan parecidas que quiero deciros cuáles son las diferencias y con cuál yo me quedaría si tuviera que comprar una de las dos. Así que vamos a empezar. Lo primero, como ya sabéis en otras comparativas que he realizado, voy a mirar estos cinco apartados o estos cinco puntos. El precio, la seguridad, la capacidad, la usabilidad y la construcción del dispositivo. Así que voy a empezar con el precio, que es una de las cosas más sencillas de ver. El precio, pues bueno, vemos cómo Elipal ha bajado el precio respecto al vídeo que os puse antes de Elipal versus SafePal, que hice a principio de año. Ha bajado unos 10 euros. Está en 139 dólares. Y la Elipal Titan Mini, pues es 79 euros. O sea, es 60 euros más barata. Con lo cual, pues claramente y objetivamente, quien ha ganado a nivel de precio, pues está claro que es Titan Mini. Así que vamos a marcar aquí como que el precio es más favorable en Titan Mini. Y vamos a ver ahora la seguridad. En la seguridad, prácticamente es exactamente lo mismo. Las dos son AirGave, las dos tienen la protección anti-desamblar o desmontar. Es fácil de usar las dos, autenticación de los factores. Todo es exactamente igual y no hay ningún tipo de diferencia. Por lo tanto, en seguridad vamos a decir que son las dos igualmente seguras. Ahora viene la parte de la capacidad. La capacidad habla sobre todo del tema de las monedas que tiene en su interior. Aquí estamos hablando de que Elipal soporta en torno a 10.000 monedas y tokens. Bueno, yo según la página que ellos tienen, no es tan así. Y he querido comparar cuál de las dos soporta más o menos monedas. Así que me he ido y me he creado esta Excel. Y para que os deis una cuenta de la envergadura que tiene esta Excel, estamos hablando de que prácticamente no son 10.000, pero sí que son... Madre mía. 3.902 monedas que soportan Elipal y Titano. Pero sí que es cierto que hay unas diferencias y esas diferencias están aquí. Os he creado este Excel para que vosotros podáis descargaros este Excel. Os dejo justamente en la descripción el enlace para que podáis acceder rellenando el formulario. Os lo enviaré a vuestro correo este Excel para que vosotros veáis esto y seleccionando estas dos, la B y la C, podáis darle al filtro. Vistas de filtro. Os pongo de todas maneras las instrucciones aquí. Y entonces aquí podéis decir crear una vista de filtro temporal. Aquí, por ejemplo, le dices que quieres que te muestres solo las que no están disponibles y aquí te va a dar el resultado. ¿De acuerdo? Fíjate cómo Elipal Titán tiene un recuento de 17 monedas más que la Titan Mini. Fíjate que el resto son todas que no se puede. Esa es la única diferencia a nivel de cuántas monedas soporta una y cuántas monedas soporta otra. Además, deciros también, voy a quitar esto, voy a marcar esto y aceptar, que si hacéis el comando control F, vais a poder buscar, por ejemplo, BEP20 y te va a decir que hay un total de 1381 monedas de BEP20 que soporta. Entonces aquí vas a poder también buscar qué moneda hay y qué moneda no hay. Como por ejemplo, si pones BNB, pues te dice que tienes aquí Binance Coin. Entonces ya te lo localiza. ¿De acuerdo? Entonces es una Excel que creo que es muy útil si te interesa saber cuántas monedas soporta una y cuántas monedas soporta otra. Para conseguirla, esta descripción, o sea, este link en la descripción y ahí te lo podrás descargar. Además, te vas a descargar también la presentación que estoy utilizando para esta comparativa por si luego la quieres repasar. Dicho esto, pues bueno, hemos visto que el IPAL Mini tiene menos monedas que la Titan normal y por lo tanto Titan gana en capacidad de criptomonedas. Muy poquito, pero gana capacidad en ese aspecto. Ahora vamos a ver la usabilidad y aquí también vamos a ver muchos puntos bastante interesantes de la comparativa entre una y otra. En la Titan normal vemos que la lectura del QR yo diría que prácticamente es la misma, es igual de rápido, las dos funcionan muy bien. Era uno de los puntos fuertes frente a la SafePal, aunque SafePal ahora ya lo ha mejorado, pero entre las dos no hay ningún tipo de diferencia. Donde sí que hay diferencia es en la pantalla que tiene la Titan normal, que tiene una pantalla de 397. Al final esto es como un dispositivo móvil. ¿De acuerdo? Mientras que por ejemplo la Elipal Mini simplemente es de 2,4. Las diferencias las estáis viendo. Son bastante notables. ¿De acuerdo? La utilidad o la usabilidad que tiene la aplicación en el móvil, pues exactamente la misma, porque es la misma aplicación. El teclado táctil, pues en las dos todavía no han terminado de solucionar el que los dedos no responden bien. No es un iPhone, no es la sensación de trabajar con un smartphone de gama alta, un Samsung de gama alta, ni un iPhone, ni... No. Es mucho más incordioso. Marcas una tecla, se te marca la anterior. Esto lo tienen que mejorar. Respecto al tamaño, obviamente es un punto que a mí también me interesa. No es lo mismo llevar esto junto al móvil en tu bolsillo que a lo mejor llevar una cosa más pequeña. Por lo de Elipal Mini, de Titan Mini. ¿Vale? Para los que le gusten las pantallas más grandes, pues sí que la pantalla es un factor porque es más cómodo, pero luego para llevártelo creo que es más cómodo un dispositivo más pequeño. Y el adaptador otro tanto de lo mismo. Creo que el adaptador del Titan Mini lo han mejorado un montón y funciona perfecto y a las mismas maravillas. Es pequeño. Yo creo que han acertado mucho más que el cacharraco este que te tienes que llevar, que pones la peana que se te va cayendo. Yo creo que en este aspecto Titan Mini ha ganado. Al final fijaros que tenemos dos verdes, dos naranjas y dos rojas. Bueno, en este caso tres rojas y aquí una verde. Por lo tanto, yo creo que a nivel de usabilidad está claro que la Titan Mini ha ganado a la Titan normal. Y ahora en el aspecto de la construcción, tengo que decir que la batería del Helipal, el grande o el normal, es de 1400 amperios, mientras que el de Helipal son de 600. Estamos hablando de que la Titan normal tiene 2,3 veces más batería que la pequeña. Eso tiene bastante lógica, puesto que el espacio de la Mini es más reducido. Por lo tanto, esto es un factor que hace que la batería de la Titan normal sea mucho mayor. Dicho esto, los materiales. Los materiales son exactamente iguales. Los dos son robustos, los dos pesan, los dos se ve fuertes, los dos están hechos de aluminio, con lo cual en materiales estaríamos en empate. Respecto a la cámara, la cámara del Titan normal tiene más calidad. No mucha más. No es una cámara tampoco de un iPhone ni un smartphone de alta gama, pero sí que tiene más nitidez frente a la cámara del Titan normal, que es solamente de 2 megapíxeles. Con lo cual, en este caso, la cámara del Titan normal sí que ha ganado a la Titan Mini. El brillo de la pantalla es una de las cosas que en la Titan Mini sí que se nota que la pantalla, aún siendo más pequeña, es un poco mejor. Os voy a poner aquí las pantallas, las dos encendidas a la vez. A ver si se enciende esta. Y vais a ver que si las pongo un poco oblicuas, la pantalla del Titan normal clarea. Fijaros cómo voy a poner así. Y no sé si se va a ver en pantalla, pero esta de aquí clarea un poquito. La pantalla es como más luminosa, es como de menos nitidez, ¿de acuerdo? Y eso es una de las cosas que creo que deberían de mejorar y que la Titan normal pues tiene peor brillo. Si la miras de lado no puedes ver los números, ¿sabéis? Este tipo de pantallas a los que me refiero. Pues creo que en este caso la Titan Mini ha ganado en este aspecto. Y luego el teclado táctil, las dos tienen que mejorar. Por lo tanto, aquí en construcción estamos viendo dos verdes frente a uno únicamente. Por lo tanto, he de decir que la construcción del Titan normal es superior a la del Titan Mini. Llegados a este punto, fijaros. Tenemos la seguridad empatada, la capacidad y la construcción, es decir, dos y dos que gana el Elipal Titan, mientras que precio y usabilidad gana Titan Mini. Estaríamos, digamos, un empate técnico en cuanto a semáforo de colores. Pero aquí tengo que decantarme por una o por otra. No puedo decir que las dos son igual de buenas. Tengo que justificar y ver otros temas, otros aspectos, otros matices. Y creo que la ganadora de esta contienda claramente, además claramente, es Elipal Titan Mini. ¿Y por qué? Pues os voy a dar las razones. Aparentemente, aunque el semáforo salga exactamente igual, los motivos por los cuales, digamos, Elipal Titan son mejores que la Titan Mini, por ejemplo, tiene más batería. Sí, pero sí que es cierto que cuando funcionas por ahí, al final estás conectado al móvil o al ordenador y esto lo tienes en casa muchas veces y lo conectas. Por ejemplo, es lo que pasa con SafePal. Al final nunca te vas por ahí por la calle a hacer ninguna operación. Lo sueles tener en casa y si no, pues lo conectas. Con lo cual la batería, sí, es importante. Pues igual para un móvil, sí. Para una billetera, en mi opinión, no es tan importante. La cámara de 5 megapíxeles, pues un poco lo mismo. No voy a hacer fotos con una cámara de una billetera. Con que me sirva para escanear el QR y funcione bien, me sobra. Con lo cual me da igual que sea de 5 que de 2. Mientras escanee, y las dos escanean igual de bien, suficiente. Luego hay 17 tokens más. Y dices, bueno, son 17 tokens más en la Titan. Ya, pero es que entre 3.920, esas 17, que además cuando reviséis el Excel veréis que son un poco Nisoo, esas son monedas que nadie conoce, pues creo que no tiene mayor importancia. Sí, pero la pantalla es más grande, sí. Pero yo valoro más algo más compacto que a lo mejor algo que parezca más un móvil y que tenga que llevar encima abultando mucho más. Y todo eso, por una diferencia de 60 euros más, yo creo que no merece la pena. Así que por ese motivo la Elipal Titan Mini es la que me he quedado y creo que si tuviera que decantarme por una de las dos me decantaría sobre todo por la Mini. Así que el vídeo, en cuanto a la comparativa de la Elipal, que además os dejo la descripción, el link por si la queréis comprar, si a alguno os ha gustado, ha llegado a su fin. Ahora lo que tenemos que hablar es también de algo muy importante y es el ganador del sorteo. Así que si os parece, vamos directamente a la plataforma con la que he utilizado para hacer el sorteo y vamos a hacerlo juntos. Así que vamos a ir directamente a clem.io ¿Vale? Veis que, bueno, ha habido 150 y... o sea, 1568 participaciones totales. Ha terminado justamente el viernes, este viernes, a las 11 y 59. Esto se ha parado en ese momento. Y lo que tenemos que hacer es ir directamente a Winners. Muchos de vosotros me habéis hablado que lo de los códigos secretos, que joder, qué complicado era. Pues bueno, de eso se trataba, ¿no? Y sobre todo era lo que más puntuaba porque era lo más difícil de encontrar. Y quien haya encontrado muchos de esos códigos, pues ha tenido más posibilidades de ganar. Que sepáis que el ranking que os enseñé el otro día es simplemente de las participaciones que tenía cada uno. Cada vez que hagas más cosas, más participaciones o más boletos tienes para que en el sorteo tengas más posibilidades de que te toque. No es lo mismo tener 10 que tener 100. El de 100 va a tener más posibilidades. Pero eso no quiere decir que el que tenga 100 y sea el que más tenga, sea el ganador. ¿Vale? Esto lo quiero dejar claro. Y luego también quiero dejar claro que esto es totalmente aleatorio y lo vais a ver vosotros con vuestros propios ojos. Aquí lo que me dice es que tengo que escoger un ganador y voy a ver quién es ese ganador. ¿Vale? El Ladyernano, me da igual en qué momento ha entrado, siempre que sea el momento en que el sorteo ha estado activo y solo necesito uno. Así que mucha suerte y vamos a ver quién ha ganado. Perfecto. Pues mira, el ganador de la Ledger es José Manuel Bautista Puertas. Ha ganado, es de Madrid y ha ganado con la visita a Cryptodemy. Concretamente con esta acción es la que le ha dado la victoria. Así que nada, José Manuel, muchísimas felicidades, mi enhorabuena y nada, me pondré en contacto contigo para mandarte la SafePal, perdón, madre mía, la Ledger Nano S+. Así que nada, chicos, hoy a las ocho y media acordaros que tenemos el octavo capítulo de Finance for Everyone, esos directos que hacemos para enseñar finanzas personales a todos aquellos que no tienen ni idea de finanzas, de la mano de Dani Cuesta. Así que nada, este vídeo se está quedando muy largo, os mando un abrazo y hasta el próximo domingo. Chao.